de que se ha dado a conocer un episodio en el cual desafortunadamente estuve involucrado el viernes pasado durante un evento de campaña. Perdí los estribos y reaccioné de una manera muy por debajo de lo que yo soy. Le falla a mis paisanos, a los que por cierto, como les dije también al final del encuentro, los admiro y los respeto. Les pido mil disculpas porque no estamos en una guerra. Como dice su presidente, no somos enemigos, somos adversarios y hay que pelear en buena lid. Y quiero dejar muy en claro que entre las mentiras y las calumnias que se dicen en ese documento que está circulando, no quiero decir formato ni nada para que no contribuiera a su difusión aún más de lo que ya está hecha a través de las granjas de votos del presidente y de sus pseudo periodistas pagados que han aumentado la magnitud y la cantidad de las mentiras. Yo no soy parte del gabinete como ellos ponen Xochitl Calves. Xochitl ni siquiera tiene gabinete, todavía no es presidente. Va a ser, pero todavía no es, por lo tanto no tiene gabinete. Sí la apoyo, sí es mi candidata, pero es absoluta, total y completamente ajena al episodio que se dio el viernes pasado. Y suplico a todos estos personajes malintencionados por no pedirles que tengan la decencia que en su momento yo no tuve y lo acepto, pero que espero que ustedes demuestren sí tenerla de no embarrar a la candidata en algo en la que ella no tiene absolutamente nada que ver y no tuvo absolutamente ninguna participación.